Anuel y Yailín se acaban de casar en la República Dominicana esto no es una cosa de un día para otro como todo el mundo decía dije que Yailín no iba a lograr nada que Yailín esto, que Yailín lo otro le cayó la boca Yailín a todo el mundo si acaba de casar Yailín la más viral y el artista urbano Anuel AA ni alguien a que juidero mira la cara de Yailín de felicidad mira mira que cara de Yailín de felicidad como que logré mi objetivo, mira la cara de Yailín mira 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 la contentidad que tiene Yailín mira logré mi objetivo ¿Quién? todo el mundo criticando que Anuel que Yailín te dique con Anuel supuestamente por cuarto por esto, mira por cuarto por esto, mira Yailín la más viral se acaba de casar con Anuel AA te amo mucho nunca imaginé este momento ni como sentir ni como sentir gracias por llegar a mi vida gracias por llegar a mi vida muchas gracias muchas gracias muchas gracias Anuel muchas gracias muchas gracias y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo y darme toda esta felicidad que estoy viviendo viviendo contigo 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 ay 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 y espero que este compromiso dure año tras año año dándonos amor 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 por todo el mundo cada día que pase cada día que pase ay bobo y gracias muchas gracias muchas gracias por convertirme en tu bella esposa mier que Anuelín como que se presó como que se desahogó como que guapita y te amo nunca imaginé este momento ni como sentir gracias por llegar a mi vida y darme toda esta felicidad que estoy viviendo contigo espero que esto dure años y años juntos dándonos todo todo el amor cada día que pase y gracias por convertirme en tu bella esposa ey y a Anuelín le cayó la boca a todo el mundo a todo el mundo que no que no mira ahí todo el mundo hablando y mira Anuelín donde esta donde esta Anuelín casándose mier que fue lo que Anuel le hizo a Anuel y que amarre fue que Anuel le hizo a Anuel mira tan poco tiempo ya casado casado comenta ahí comenta ahí comenta ahí que tu crees que esto fue con bienes separados o no déjame tu comentario ahí que tu crees que la boda de Anuel y Ailín eh se casaron que tu crees que se casaron ellos con bienes separados o no que tu crees comenta ahí deja tu comentario deja tu comentario ahí se casaron con bienes separados o no para mí supuestamente se casaron con bienes separados para mí para mí coño pero es que ya es que ya no y también Ailín todo el mundo dice que Ailín que Ailín está con Anuel por los cuartos Ailín tiene poco tiempo con Anuel Ailín se está buscando un par de pesos mira Ailín diga por Netflix cuando Ailín iba a estar así jodiendo con con DJ Sammy que tiene a Matías a Rosmaría mielquina y que fue lo que Ailín le hizo a Anuel que es lo que Ailín le hace a Anuel en tan poco tiempo boda 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 mira pero se vio algo sencillo no se vio de que un evento una vaina mira nada de eso mira y Ailín acaba de publicar eso hace par de minutos no se ve nada de eso y mira a ella y gracias Anuel te doy muchas gracias por convertirme en tu esposa ay Ailín se presó sacó su sentimiento pero no he movido ay 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 que bobo si acaba de casar Anuel AA con Ailín la más viral ay 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 y todo el mundo ha sacado temas de conclusión y ha dicho que Anuel se ve muy flaco y como Anuel supuestamente se ve muy flaco todo el mundo ha hablado y ha sacado conclusiones y todo eso que Anuel se ve flaco y todo pero no si él quiere estar flaco se puso para él se puso para él para él para su gimnasio para todo su cosa y ya pero que tú crees que Ailín te enamora de Anuel para mí Ailín te enamora de Anuel porque él trata y en las redes se ve que Anuel la está tratando como una reina detrás de cámara detrás de cámara detrás de cámara ¿qué pasa? no no sé no lo sé detrás de cámara ¿qué pasa? no lo sé pero en la cámara Anuel la está tratando como una verdadera reina digan lo que digan Anuel la está tratando como una verdadera reina ¿qué pasará en esas cuatro paredes? eso además lo saben ellos pero mientras tanto felicidades para Anuel que la está tratando bien como un varón la está tratando bien parece que Anuel está enamorado porque cuando tú tratas de una mujer bien es porque esa mujer te interesa algo pero si es una lo que cualquiera cuídate ay 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 Ailín se acaba de casar Ailín qué sonido qué esto qué mucha gente y muchas mujeres dijeron que Anuel estaba con Ailín como que de vacilón y eso de vacilón ya ella no es Ailín no 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 señora Ailín la esposa de Anuel AA eso no dice que no se casan viven juntos no no nada de eso eso firmado con vamos vamos si vamos casando vamos que tengan mucho compromiso no importa saquemos un día para eso nos casamos nos vamos por ahí vacilamos la pasamos bien nos divertimos todo 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 papi pero casado hay muchísima gente muchísimas artistas que tienen están con sus mujeres y ellos no están casados ni que firmados ni que casan nada de eso y mira Ailín en poco tiempo mira todos los cuartos que se ha buscado mira donde está en una de las 50 más bellas de España Ailín está bien Anuel está haciendo un excelente trabajo nadie iba a hacer ese trabajo que está haciendo Anuel por Ailín nadie iba a hacer eso nadie DJ Sammy no iba a hacer eso no iba a hacer eso no lo ha hecho con la Ross mira ha prendido la red de Ailín se casó Ailín mierda quien aquí amarre fue que Ailín le hizo a Anuel y que fue tan rápido eso es como la gente que se alocan y se van y se casan en la vega de un día para hoy se conocen el mismo día y se casan de una vez ay 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 Bobo con Ailín pero que tu crees que comenta ahí si tu crees que fue con bienes separados o no a mi que fue con bienes separados porque también Anuel tiene hijos Anuel tiene esto los otros quien sabe ay 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 señora Ailín Ailín doble A bobo se casó la niña se acaba de casar se casó la niña se acaba de casar ¡Gracias!